Ya sabemos por qué Lula da Silva hace unos días se pronunció sobre el régimen de Nicolás Maduro anunciando por primera vez, sorpresivamente, que no reconocía la victoria de Nicolás Maduro por no haber presentado las actas. Fue un giro realmente sorprendente porque nadie imaginaba un posicionamiento tan claro por parte de Lula da Silva, tan claro que yo pensé, aquí hay gato encerrado, porque Lula da Silva ahora se desmarca de Maduro. Y hoy ya tenemos la respuesta. Resulta todo esto la confluencia de una estrategia mental de disonancia cognitiva que pone en marcha Lula da Silva con el fin de separar lo que puede ser un gobierno autocrático, como él lo llama el de Nicolás Maduro, de un gobierno democrático como el suyo. ¿Y por qué Lula da Silva tiene que defender una visión de un gobierno democrático o tiene que disociarse de aquellos, al menos aparentemente, de aquellos que parecen no respetar los derechos humanos y no respetar las reglas de la democracia? Porque él iba a emprender también una medida, una decisión antidemocrática, antiliberal, de censura, cerrando el acceso a X a todos los habitantes de Brasil. Esa medida más propia de un dictador represivo, esta medida más propia de un dictador represivo, obliga a Lula da Silva, ¿a qué? A tratar de generar una disonancia cognitiva. ¿Pero qué es esa disonancia cognitiva? ¿En qué consiste una disonancia cognitiva? Lo vamos a analizar en este vídeo, además de recordarte que estás en un vídeo de un psicólogo que te cuenta cómo procesa y observa la realidad, centrándose en lo que es el defecto profesional de los psicólogos. Observar y procesar la realidad desde el análisis de las motivaciones, leyendo las motivaciones explícitas e implícitas, ocultas, de acuerdo con las idiosincrasias de las personalidades y todo el entramado de emociones y creencias que pueden estar detrás influyendo en lo que los políticos dicen, los políticos hacen, y muchas veces tratando de comprender una incongruencia, las incongruencias entre lo que dicen y lo que hacen, que es este caso. ¿En esto consiste la disonancia cognitiva? Bueno, lo vas a descubrir en este vídeo. Vamos allá. Así es, Brasil se suma a esta nueva oleada a lo largo y ancho de todo el mundo de represión, de la libertad de expresión, de la que están siendo protagonistas los grandes mandatarios socialdemócratas, o que se hacen llamar socialdemócratas, pero dentro de lo que es esa defensa ultranza y explícita de la democracia, sin embargo, lo que hacen es tomar medidas totalmente antidemocráticas, totalmente más propias de mafias, más propias de extorsiones mafiosas, más propias de incluso dictadores sociópatas, en fin. ¿Dónde está la democracia? Es el nuevo lenguaje neolingüismo, la neolengua orwelliana, que prácticamente trata de describir a través de lo contrario todo aquello que está envolviendo una realidad. Me refiero que con la neolengua orwell se trataba, en el libro 1984, se trataba de enmascarar la conducta de los mandatarios, que era una conducta represiva, y todo aquello que era negativo podría ocasionar una percepción negativa, sería llamado, tildado, nombrado con terminologías positivas. En ese sentido, se enmascaraba la guerra llamándola paz, y por tanto los ministerios de paz lo que hacían era básicamente preparar y librar guerras. Se hablaba de libertad cuando, sin embargo, las personas estaban siendo oprimidas. Se hablaba de felicidad para esconder situaciones realmente tristes y desconsoladoras. Todo, todo, todo tenía una intención positiva, cuando, sin embargo, lo que trataba de hacer era controlar problemáticas con connotaciones negativas, un poquito como pasa hoy en día con los ministerios de igualdad, que lejos de trabajar para la igualdad, lo que generan es desigualdad. En ese sentido, en el 1984 de Orwell existía hasta el Ministerio de la Verdad, que lo que hacía básicamente era manipular la información a conveniencia de los mandatarios, claramente publicando una verdad preconstruida, una verdad prefabricada al uso, que no tenía nada que ver con la realidad de los hechos. Y esto básicamente es en qué consiste la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un proceso, un mecanismo mental a través del cual normalmente los psicópatas, los manipuladores, los maquiavélicos, te retratan una realidad que tiene connotaciones positivas. Debido a su deseabilidad social, saben muy bien y aprenden muy bien qué es lo que a ti te gustaría escuchar y te lo dicen. Y todo lo que hacen, si incluso va al revés, va en contra de esa realidad, utilizará una máscara, utilizará un neolingüismo, utilizará una terminología a través de eufemismos para describirte que lo que están haciendo lo están haciendo en nombre de la igualdad, en nombre de la libertad, en nombre de la justicia, en nombre de la democracia, cuando, sin embargo, todo eso es un relato que construyen como pantalla, mientras su comportamiento es totalmente diferente. Te habrás encontrado alguna vez con alguien que te dice la cosa, diciéndote que lo hace para tu bien, cuando, sin embargo, lo que quiere y pretende es perseguir sus propios fines y manipularte, ¿verdad? Bueno, esa es disonancia cognitiva, hacer creer a una persona a través de las palabras cosas diferentes respecto a lo que el comportamiento está mostrando. En ese sentido, Lula da Silva hizo esto, ¿no? Por un lado, declaró que no reconocía a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, por un lado, dijo que el régimen de Nicolás Maduro era un régimen autocrático, y por tanto, diciendo esto y reconociéndolo, él asumía la posición de aquella persona que debería tener muy claro dónde está la línea entre una democracia y una autocracia o una dictadura, ¿bien? Entre un líder legítimo y un líder que no es legítimo, entre un líder que toma decisiones legítimas y un líder que no la toma. Y haciendo así, habrá mostrado, por tanto, una imagen de sí como de un demócrata, como de una persona que defiende los intereses de un país, de su pueblo, etcétera, etcétera, por tanto, generando una percepción positiva. Percepción positiva que necesitaba generar, precisamente, para adelantarse a una medida que iba a tomar, que era el cierre de X en Brasil. Un cierre, además, que, por lo que estamos viendo aquí, ya se están manifestando las personas, puedes verlo. Masiva manifestación convocada, esto dice la derecha diario, por Bolsonaro en Brasil, contra el dictador Lula y su juez, Alexandre de Moraes, en rechazo a la censura de X y a favor de la libertad de expresión. Lula, dice Poirot, Lula prohibió X en Brasil y le pondrá multas a todo aquel que utilice VPNs para conectarse. Creo hasta siete o nueve mil dólares, una barbaridad. Jonathan Viale, enloqueció la justicia en Brasil, prohibieron X. Lula, cada vez más parecido a su amigo Maduro. Fíjate cómo, a través de los hechos y el comportamiento y las decisiones, muestra una forma, y a través de la palabra y los gestos, trata de mostrarse de otra manera, disociándose de aquellos regímenes que están considerados como dictadura. Vamos a ver qué es lo que dice Lula da Silva para defender esta medida, y después te digo cómo se ha gestado todo esto, cuál es el proceso psicológico. Es curioso, con este inicio, Lula da Silva casi se convierte de progresista en soberanista, ¿no? Esto lo podría decir un Orbán, una Giorgia Meloni, defender los límites nacionales y el orgullo patrio, incluso para que las empresas que entren funcionen de acuerdo con las leyes. No es propio este del socialismo, es más propio este del soberanismo, pero bueno, vamos a escuchar más. Fíjate qué incongruencia tan grande, ¿no? Supone que aquí hace una presuposición de que Elon Musk está ofendiendo a los mandatarios de Brasil, a la Corte de Brasil, etcétera, etcétera, cosa que no es, cosa que no es. Simplemente le ha impedido extender las manos y los tentáculos de la corrupción política y la corrección política dentro de su plataforma, que es una plataforma global. Ahora te diré en qué ha consistido todo esto, ¿de dónde viene? Parece que Lula da Silva se ha vuelto ultraderechista con esto que acaba de decir. Increíble, ¿no? En fin, pero ¿de dónde viene todo esto? Todo esto viene del hecho de que Lula da Silva, en ese afán que tiene la progresía mundial desde la internacional socialista, que con esa visión sectaria no concibe que puedan existir opciones de gobierno y sociedades regidas por otros usos, otras costumbres, otras normas, otros enfoques políticos, decidió levantar un muro en contra de todos aquellos que piensan diferente, tal como dijo Pedro Sánchez en su debate de investidura, lo recordarás, ¿no? Bien, levantar un muro, ¿contra quiénes? Contra aquellos partidos políticos que tienen propuestas diferentes, que no atienden a la agenda globalista, que no atienden a la agenda 2030, que no atienden a esos principios de la progresía, que pero siguen siendo partidos legítimos, partidos que se conforman de acuerdo con la constitución y con la norma de los países. Eso es importante, porque esos progresistas tratan a esos partidos como si fueran partidos nazis, ¿no? Ningún partido puede esposar, por lo menos en Italia, en Alemania, y creo que tampoco en España, puede esposar principios y valores de corte fascista, nazista, franquista. No, no puede, no se puede crear un partido político que vaya en contra de la constitución. Sería ilegalizado tal como en España pasó con aquellos partidos supremacistas vascos que consideraban la raza vasca superior, ¿no?, a otras, y que defendían incluso el terrorismo como arma política. Esos partidos fueron ilegalizados. Pero todos los partidos de la derecha que están dentro del espectro político de cada país y que concurren a las elecciones, los de Donald Trump, el de Víctor Orbán en Hungría, el de Giorgia Meloni, el de Bolsonaro, el de Javier Milei, el de Corina Machado, aunque la de Corina Machado yo la veo más socialdemócrata, ¿no? Todos, todos respetan las constituciones de sus propios países. Todos son legales, todos son legítimos, todos tienen programas de gobiernos que son legítimos. Y por tanto, que no se pueden censurar, y que el intento de censurarlos, callarlos, amedrentarlos o cancelarlos socialmente, se convierte en una obra represiva y dictatorial. Y eso es lo que quiso hacer la justicia de Brasil con algunas cuentas de X que pidió cerrar precisamente a X, a Elon Musk. Y tal como ellos conciben de forma paternalista la posesión de sus cortijos, esos dictatorcitos socialistas, creen que las casas de los demás se rigen en base a las mismas normas de su casa, donde el jefe supremo tiene la autoridad para, a dedo, poner pulgar arriba, pulgar abajo, y purgar a aquellas personas que no atienden a su discurso, no le bailan la música, no le complacen. De ahí, ojo, Pedro Sánchez ha adelantado el Congreso de la Federal Socialista, el Congreso Federal del PSOE, precisamente, que tiene que ver con estas cosas. Tengo un vídeo al respecto, lo verás. Y fíjate, ¿no? Entonces, pide la justicia de Brasil que se cierren ciertas cuentas en Brasil de X, porque supuestamente van en contra de unos principios, divulgan el odio, hacen desinformación, y simplemente lo que hacen es proponer visiones diferentes, ¿no? De la que ellos, de lo que es el discurso que ellos quieren tener, el discurso que quieren que sea hegemónico, ¿no? Entonces, claro, Elon Musk dice, yo no voy a cerrar cuentas. Mi autopista, mi plataforma, es abierta, se rige en base a una serie de normas internas, que sí es cierto, si alguien las salta, automáticamente, esas normas, pues, hacen que esa cuenta se suspenda. Pero no puede venir ningún mandatario o ninguna supuesta justicia de ningún país a decirme a mí cómo tengo que ordenar o mantener el orden en mi casa y a quién tengo que castigar o no. Es como si un vecino fuera a tu casa a decirle, a decirte que tienes que castigar a tu hijo porque supuestamente ha dicho algo en contra de su hijo. Ya tú decidirás si castigarle o no porque es tu casa, son tus normas, y a lo mejor lo que le ha dicho es una palabra, bueno, que sí puede haber sido ofensiva, pero que desde el lenguaje que se utiliza en tu casa es una palabra que aceptáis. A lo mejor el corte, digamos, que tiene esa otra persona y la piel sensible hace que se ofenda más que cualquier otro, ¿no? Y a lo mejor una palabra maldicha ya se convierte en una exigencia de disculpas que a lo mejor tú entiendes que no tiene que ser así. Puede ser eso o puede ser otra cosa, pero el gesto es que alguien venga a tu casa a decirte no sólo que tiene que castigar a tu hijo, sino cuál debe ser el castigo. Es decir, prohibirle a lo mejor poder salir a jugar al parque para que no se vea con su hijo porque si no le va a decir o puede decirle algo que a su hijo no le gusta. Oiga usted, si su hijo se ha quedado ofendido por lo que le ha dicho mi hijo y no lo asume una de dos, o se pelean y que lo resuelvan ellos o que vaya al psicólogo porque el ofendido es él. La persona que tiene un problema con esto es él. No me obligues a mí a decirme en mi casa qué es lo que tengo que hacer y cómo además tengo que castigar a mi hijo y cuál tiene que ser el castigo. Tú no vas a dirigir en mi casa. Y lo más básicamente le ha dicho esto al juez Alexandre Moraes. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha hecho Lula da Silva? Pues ha pedido que sean los mismos responsables de X que respondan de aquellos supuestos delitos de odio que se perpetran en su red. Entonces, ¿qué hizo Elon Musk? Disolvió su ejecutiva en Brasil para que no hubiese encargos que fueran imputables. Es como si entonces ese vecino que ve que tú no castigas a tu hijo dijera, se fuera a la policía y te denunciara a ti. Algo por el estilo. Entonces, al no haber una ejecutiva, ¿qué es lo que hace dejar de haber una ejecutiva en Brasil y no pudiendo imputar a nadie Lula da Silva, ¿qué es lo que hace Lula da Silva? Directamente decide que nadie pueda utilizar X en Brasil. Muy sencillo. Decide, por tanto, cortar el uso de X a todos los brasileños, perjudicar a todos los brasileños para que se haga justicia de alguna manera. Esta es una medida, una decisión sociopática. Cada vez que alguien trata de hacer frente a un problema, a una dificultad, con una venganza que implica a terceros, cuartos, quintos y a más personas a nivel social, esto, que lo sepas, es una actitud sociopática porque está demostrando que esta persona está dispuesta a perjudicar a muchísima persona trayéndole sin cuidado las consecuencias que eso puede tener para sus vidas, para su libertad de opinión, pero también para sus negocios porque hay muchas empresas que monetizan, muchas personas y profesionales que en Brasil monetizan sus negocios a través de X, que ya no puedan hacerlo y se vean perjudicados porque tú has decidido que esa persona tienen que ser las que paguen las consecuencias de algo que tú ya has pedido injustamente a otra persona. Es como si ese vecino que va a la policía para denunciarte y ve que no te puede denunciar, entonces decidiera, fíjate, decidiera ir al parque de la urbanización y cerrar con candado todas las puertas del parque para que ningún niño de toda la urbanización pueda jugar y diciendo os vais a fastidiar todos porque aquí alguien está insultando a mi hijo, yo no quiero que insulten a mi hijo y como nadie castiga al real responsable, todos os vais a fastidiar. ¿Entiendes? Es hacerle pagar las consecuencias a personas inocentes por algo que es un problema tuyo que no asumes y que estás elevando a un nivel de exigencia que supera incluso que va mucho más allá que es mucho más restrictivo de la norma de tu país porque repito el odio no es un delito el odio es un sentimiento humano no puedes prohibir un sentimiento humano puedes pedir que haya una mayor o menor educación pero si alguien te difama si alguien dice algo malo en contra de ti entonces recoge esas pruebas y denúncialo porque sí que ahí la legislación y el código penal de Brasil puede operar pero eso no es la cuestión que está defendiendo Lula da Silva Lula da Silva lo que quiere es controlar a X cerrando cuentas que le resultan incómodas aprovechándose de un supuesto delito de odio o desinformación con el fin de extraer una ventaja política de eso esa es la verdadera intención de Lula da Silva esto es lo que convierte Lula da Silva en un autócrata con rasgos sociopáticos y que además hace uso de una estrategia muy propia de los psicópatas que es la disonancia cognitiva para justificar sus medidas incluso anticipar una imagen positiva de sí con el fin de enmascarar los actos que está perpetrando que son totalmente en contra de los derechos de información derechos de opinión derecho a hacer uso de una plataforma para hacer negocios pero Lula da Silva no es el único en este último tiempo hemos visto actitudes seminales por Justin Trudeau en Canadá por Emmanuel Macron que ha encerrado al dueño CEO de Telegram por una razón similar porque no le ha permitido entrar a controlar Telegram desde dentro con el fin de extraer información controlar cuentas ahora le pasa a Lula da Silva con X pero fue también el caso de la administración Biden con Meta y con Mark Zuckerberg aunque en ese caso Mark Zuckerberg sí que se plegó a esa condición y asumió la posibilidad de colaborar colaboración que ha sido señalada últimamente que él mismo ha admitido y que ha provocado la amenaza por parte de Donald Trump que de suceder esto de darse una vez más esto sería enviado directamente a la cárcel cosas que Trump no puede hacer pero lo que quiere decir Trump es básicamente que sería investigado sería imputado la fiscalía iría por él por negar por condicionar una campaña política una campaña política tan importante como es la de Estados Unidos y dulcis infundo dulcis infundo esto no es muy diferente de lo que pretende ahora hacer Pedro Sánchez en España con esa regeneración democrática con esas medidas que él quiere implantar con el fin de controlar la información en pro de una mayor seguridad en pro de liberarnos del delito de odio y de la desinformación todo esto atiende una agenda una agenda muy concreta por parte de unos mandatarios afines a unos intereses muy concretos que son los de la agenda globalista la agenda 2030 y que se están convirtiendo todos en tiranos conforme pasa el tiempo ahora Biden intentó coaccionar y corromper a Meta y Mark Zuckerberg se dejó Macron intentó corromper a Telegram pero Pavel Durov no se dejó y por eso le detuvieron Nicolás Maduro pide que los venezolanos no utilicen Meta pide cerrar Tik Tok y cierra X durante 10 días Lula da Silva cierra X directamente en Brasil que le queda por cerrar a Pedro Sánchez dio Jepty el debate y alguna cabecera de periódico de verdad de verdad se va a sumar a esa ola de dictator suelos autócratas de los que ya se le ve plumero y nos pilla ya vacunados de verdad lo va a hacer cuáles van a ser las consecuencias entonces prepárate porque la guerra ya ha iniciado y cómo va a acabar pues dime tú escríbeme en los comentarios si te ha gustado este vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita así nos veremos en un próximo vídeo mua un próximo vídeo Gracias por ver el video.